Hola queridos internautas, sean ustedes bienvenidos a este su canal de curiosidades de Anadis y quien les habla Anadis. Con el presente podcast se dará a continuación al audiolibro titulado El bardo todol o libro tibetano de los muertos. Esta es la serie número 3. El alba de las divinas apariencias de la cólera. Del octavo al décimo cuarto día. Introducción Hasta ahora ha habido siete fases en el peligroso camino del estado de transición de las divinas apariencias de la paz y si el reconocimiento no se ha realizado en una confrontación puede hacerse en otra existiendo ilimitadas oportunidades de alcanzar la liberación pero aunque muchos se liberan así el número de seres sensibles es grave. El karma negativo es muy fuerte los velos de la oscuridad son pesados y densos y las tendencias innatas han sido mantenidas durante demasiado tiempo por lo que el ciclo de la ignorancia y la ilusión continúa girando sin interrupción. Así hay muchos que no son liberados y siguen descendiendo errantes aunque hayan recibido una atenta confrontación. En consecuencia tras el encuentro con las apariencias divinas de la paz y detentadoras del saber aparecerán las 58 apariencias divinas de la cólera rodeadas de llamas y bebedoras de sangre que no son más que otro aspecto de las divinas apariencias de la paz. Estas según el lugar que ocupe en el cuerpo bárbico del difunto, el centro psíquico que las emite aparecerán bajo distintas formas. Este es el estado de transición de las divinas apariencias de la cólera y como estas están influenciadas por el miedo, el temor y el terror, el reconocimiento se vuelve más difícil, pues la mente no posee autocontrol y pasa del desfallecimiento al desmayo. No obstante, si existe el más pequeño reconocimiento, la liberación es fácil, pues debido al miedo irresistible, la mente no tiene tiempo de distraerse y se encuentra en un gran estado de concentración. Si en estos momentos no se tiene este tipo de enseñanza, aunque se poseyeran conocimientos religiosos vastos como el océano, no servirían de nada. Incluso existen monjes observadores de la regla o doctores metafísica que, confundidos, no reconocen la luz en esta fase y van errantes por el mundo fenoménico. ¿Y qué decir entonces de las personas corrientes, huyendo por el miedo, el temor y el terror, caen en los mismos inferiores y en el sufrimiento? Sin embargo, incluso el último de los yoguis tántricos reconocerá a las energías divinas bebedoras de sangre como a sus divinidades tutelares en cuanto las vea, al igual que se encontrará a viejos amigos y al confiar en ellas se fundirán inseparablemente y alcanzará el estado de iluminación. El secreto estriba en que ya en el mundo humano visualizó las formas de estas energías divinas bebedoras de sangre y las veneró e incluso, aunque sólo hubiera visto sus imágenes en pinturas y figuras tridimensionales, reconocerá las formas que aparezcan entonces y alcanzará la liberación. Sin embargo, por muy observadores que los monjes fueran de la regla y prácticas religiosas, por muy inteligentes que los doctores en metafísica fueran al predicar las escrituras en el mundo humano, a su muerte no se producirán signos o fenómenos tales como el arco iris o reliquias de cenizas. Ellos se debe a que cuando estaban vivos nunca vivieron en su corazón las doctrinas místicas, aunque hablaran ostentosamente de ellas. Y como nunca vieron a las energías divinas de las doctrinas místicas, cuando éstas aparecen en el estado de transición, no las reconocen. Al ver de pronto lo que no había visto antes, esta visión les es antipática y este sentimiento de rechazo les hace pasar a estados dolorosos de existencia. Esta es la razón por la que por muy buenos filósofos y observadores de la regla que fueran, como no experimentaron de forma real las doctrinas místicas, signos tales como el arco iris y las reliquias de huesos a los huesos en forma de grano, no aparecen en su caso en la pira funeraria. Pero incluso el último de los que en vida experimentara este conocimiento tántrico, aunque fuera de manera poco refinadas, poco diligente y sin tacto, inculto y de vestir ordinario, no viviera en concordancia con su experiencia mística y fuera incapaz de haberla realizado en su totalidad únicamente por el hecho de haber confiado sin duda alguna en estas prácticas esotéricas. Obtendrá la liberación en esta fase e incluso si sus actos no han sido del todo correctos en el mundo humano, a su muerte aparecerá al menos algún signo como el del arco iris o las reliquias de huesos. Ello se debe a que esta enseñanza posee un enorme poder. Aquellos seguidores de la enseñanza tántrica de desarrollo espiritual medio que han meditado en dichas visiones y experimentado los mantras en su corazón no vagarán errantes por el estado de transición de la gran realidad. En cuanto su respiración cese, los héroes, daquinis y detentadores del saber lo invitarán al reino puro del espacio. Como signo de ello, el cielo aparecerá sin nubes y se fundirá en un arco iris. La tierra se inundará de sol, se olerá a incienso y se oirá la música de los cielos. Se verán resplandores y se encontrarán reliquias de huesos en sus cenizas. Estos son los signos. Así pues, para los ábates, doctores y místicos que han degenerado en su práctica de meditación y para la gente ordinaria, esta gran liberación por la audición es indispensable. Pero aquellos que han meditado en la energía perfecta, la gran perfección y en los principios energéticos divinos masculinos y femeninos, el gran símbolo, reconocerán la luz primordial en el momento de su muerte, alcanzando la gran realidad. Y serán de aquellos para los que la lectura de este todo no es necesaria. Los que reconozcan a las divinas apariencias de la paz y de la cólera durante la confrontación con la realidad trascendental, obtendrán el estado de beatitud. Y los que realicen el reconocimiento durante la búsqueda del renacimiento, obtendrán el cuerpo de transformación. Estos renacerán a continuación en un nivel más alto y en esa próxima reencarnación volverán a encontrar este conocimiento y disfrutarán de la continuación karma. Por ello, esta gran liberación por la audición es una enseñanza que ilumina sin meditación. Una enseñanza que libera simplemente por su audición. Una enseñanza que conduce a los seres cargados de karma negativo al oculto sendero. Una enseñanza que aparta la ignorancia en un momento. Una profunda enseñanza que confiere la perfecta e instantánea iluminación de forma que los seres sensibles a los que ha llegado no pueden caer en existencias inferiores. Esta doctrina y la del Tadol, combinadas, son como un mandala de oro incrustado de turquesas. Ahora que la gran necesidad de este Tadol ha sido demostrada, viene la confrontación con las apariencias divinas de la cólera en el estado de transición. Octavo día Llamando al difunto por su nombre, hay que decirle las siguientes palabras. Oh noble hijo, escucha sin distracción, no habiendo sido capaz de reconocer a las divinas apariencias de la paz que han brillado sobre ti en el estado de transición precedente, has venido errante hasta aquí. Ahora, en el octavo día, las divinas apariencias de la cólera, bebedoras de sangre, brillarán ante ti. No te distraigas y reconocelas. Oh noble hijo, la grande y gloriosa energía iluminadora, jeruca, surgirá de tu propio cerebro y aparecerá ante ti de forma clara y vívida, con su cuerpo de color marrón, oscuro y tres cabezas. Seis brazos y cuatro piernas ampliamente separadas. La cara de la derecha es blanca, la de la izquierda roja y la del centro marrón oscuro. Su cuerpo llamea como un as luminoso. Sus nueve ojos grandes y abiertos miran fija y terriblemente. Sus cejas son como relámpagos de luz y sus dientes fulguran como el cobre. Al mismo tiempo que profiere gritos sonoros y penetrantes silbidos, sus cabellos de color amarillo rojizo y erizados lanzan rayos. Sus cabezas están adornadas de cráneos disecados y del sol y la luna. Negras serpientes y cabezas recién cortadas forman una guirnalda alrededor de su cuerpo. La primera mano de la derecha sostiene una rueda, la del medio una espada y la última un hacha guerrera. La primera mano izquierda sostiene una campana, la del medio un escalpelo humano y la última un arado. Su cuerpo se encuentra enlazado por el principio femenino de iluminación crosti-shaurima, que con la mano derecha abraza su cuello y con la izquierda le lleva a la boca una concha llena de sangre, mientras que él lanza aullidos estrepitosos, gritos desgarradores y bramidos como el trueno. Llamaradas de sabiduría emanan de ambas deidades que brillantes surgen de sus poros, conteniendo cada una un dorje de fuego. Ambas se encuentran sentadas en un trono sostenido por garudas, con una pierna doblada y la otra estirada. No temas, no te aterrorices. Es tu divinidad tutelar. No tengas miedo. En realidad es el bendito principio masculino-femenino de Bairocana. En el momento mismo en que lo reconozcas, alcanzará la liberación en el estado de beatitud. Noveno día Pero si el difunto aterrorizado escapa y no lo reconoce, En el noveno día las apariencias divinas bebedoras de sangre del orden de Bajra vendrán a recibirlo. La confrontación se hace llamando al difunto por su nombre y diciéndole las siguientes palabras. Noveno día La manifestación bebedora de sangre del orden de Bajra llamada el bendito Bajra Jeruka Su cuerpo es de color azul oscuro, con tres cabezas, seis brazos y cuatro piernas ampliamente separadas. La cara derecha es blanca, la izquierda roja y la central azul. En la primera mano derecha lleva un dorje, en la del medio un escalpelo, en la última un hacha. En la primera mano izquierda una campana, en la del centro un escalpelo, en la última una reja de arado. Su cuerpo está enlazado por el principio femenino Bajra Krosti Shaurima, que le abraza por el cuello. Con la mano derecha y con la mano izquierda, le lleva a la boca una concha llena de sangre. No temas, no te aterrorices. Reconócelos como a una forma de tu propia mente. Son tus divinidades tutelares. No tengas miedo. Constituyen en realidad el bendito principio masculino-femenino de Vajra Sattva. Ten devoción. Reconócelos e inmediatamente obtendrás la liberación. Así, proclamándolos y reconociéndolos como a tus divinidades tutelares, fundiéndote en ellos, alcanzarás el estado de iluminación. Décimo día. Pero si el difunto, debido a una gran oscuridad kármica, tiene miedo y escapa y no logra así el reconocimiento, Entonces, en el décimo día, la manifestación bebedora de sangre del orden de Ragna vendrá a recibirlo. Para esta nueva confrontación, hay que llamar al muerto por su nombre y decirle las siguientes palabras. O noble hijo, escucha sin distracción, en el décimo día, la manifestación bebedora de sangre del orden de Ragna, llamada el bendito Ragna Geruca, aparecerá ante ti de la parte sur de tu cerebro. Su cuerpo es de color amarillo oscuro, con tres cabezas, seis brazos y cuatro piernas ampliamente abiertas. La cara derecha es blanca, la cara izquierda roja y la del centro amarillo oscuro, rodeadas de llamas. En la primera mano de la derecha sostiene una piedra preciosa, en la del medio un tridente y en la última un bastón. En la primera mano de la izquierda una campana, en la del medio un escalpelo y en la última un tridente. Su cuerpo está enlazado por el principio femenino Ragna Krosti Chaurima, que le abraza por el cuello con la mano derecha y con la izquierda le lleva una concha llena de sangre a la boca. No tengas miedo, no te aterrorices, no temas, reconocelo como una forma de tu propia mente. Él es tu divinidad tutelar, no temas, él es realmente el principio masculino femenino del bendito Ragna Zambhava, confía en él. Al reconocerlos, obtendrás al mismo tiempo la liberación. Al proclamarlos como tales y reconocerlos como a tus divinidades tutelares, fundiéndote en ellos alcanzarás el estado de iluminación en el mismo instante. Décimo primer día A pesar de esta confrontación y si el difunto, debido a sus tendencias negativas, tiene miedo y escapa y no reconoce a sus divinidades tutelares, El décimo primer día, la manifestación bebedora de sangre de la orden del loto, vendrá a recibirlo. La confrontación se hace llamando al difunto por su nombre, con las siguientes palabras. O noble hijo, escucha sin distracción. En el décimo primer día, la manifestación bebedora de sangre de la orden del loto, llamada el bendito Padma Heruka, surgirá de la parte oeste de tu cerebro y aparecerá ante ti de forma clara. Su cuerpo es de color rojo oscuro con tres cabezas, seis brazos y cuatro piernas ampliamente separadas. La cara derecha es blanca, la izquierda azul y la del centro rojo oscura. En la primera mano de la derecha lleva un loto, en la del medio un tridente y en la tercera una masa. En la primera mano de la izquierda una campana, en la del centro un escalpelo lleno de sangre y en la última un pequeño tambor. Su cuerpo está enlazado por el principio femenino Padma Cotrichaurima, que lo enlaza por el cuello con la mano derecha y le ofrece con la izquierda una concha llena de sangre. No tengas miedo, no te aterrorices, no temas. Él es realmente el bendito principio masculino femenino de Amitabha. Confía en él. Al mismo tiempo no lo reconozcas. Alcanzarás la liberación. Considerándolos como a tus divinidades tutelares, instantáneamente te fundirás en ellos y obtendrás el estado de iluminación. Décimo segundo día. Pero si incluso tras esta confrontación el difunto es una vez más arrastrado hacia atrás por sus tendencias y tiene miedo y escapa, no reconociendo así a su divinidad tutelar, Entonces, en el decimosegundo día, las apariencias divinas bebedoras de sangre del orden cárnico, acompañadas por las Kerima, Tamenma y Yoginis, vendrán a recibir al difunto. Si no las reconoce, tendrá miedo y de nuevo habrá que hacer la confrontación, llamando al difunto por su nombre y diciéndole las siguientes palabras. Oh noble hijo, escucha sin distracción. Al llegar al decimosegundo día, la manifestación bebedora de sangre del orden cárnico, llamada el bendito Carvajeruca, surgirá de la parte norte de tu cerebro y aparecerá ante ti de forma clara. Su cuerpo es de color verde oscuro, con tres cabezas, seis brazos y cuatro piernas ampliamente separadas. La cara de la derecha es blanca, la izquierda roja y la central verde oscura y de apariencia majestuosa. En la primera de sus seis manos sostiene una espada, en la del centro un tridente y en la última una masa. En la primera mano de la izquierda una campana, en la del centro un escalpelo y en la última una reja de arado. Su cuerpo está enlazado por el principio femenino karma, grotichaurima, que lo abraza por el cuello con la mano derecha y con la izquierda le lleva una concha llena de sangre a la boca. No tengas miedo, no tengas miedo, no te aterrorices, no temas. Reconócelo como una forma de tu propia mente. Es tu divinidad tutelar, no tengas miedo. Él es en realidad el bendito principio masculino femenino de Amogaciri. Confía en él. Al mismo tiempo que el reconocimiento viene la liberación. Por este reconocimiento y viéndolos como a tus divinidades tutelares, te fundirás en ellos inmediatamente y alcanzarás el estado de iluminación. A través de las enseñanzas de su maestro, el difunto las reconocerá como a sus propias proyecciones, el juego de su mente y alcanzará la liberación. Al igual, por ejemplo, que una persona que ve una piel de león y la reconoce como tal, se ve libre del miedo. Porque, aunque no sea más que la piel de un león, si no se da cuenta, el miedo lo sobrecoge y persiste, hasta que se le dice, no es más que un león disecado, con lo cual pierde el temor. También aquí, él se sentirá aterrorizado cuando las apariencias divinas veedoras de sangre aparezcan con sus enormes cuerpos y gruesos miembros llenando todo el espacio. Pero, en cuanto reciba esta confrontación, las reconocerá como a sus propias proyecciones o divinidades tutelares. Así, cuando la brillante luz en la que antes meditó y la brillante luz secundaria, la brillante luz de descendencia, que aparecerá más tarde, Cuando ambas surgen juntas como dos seres íntimamente ligados, brillando inseparablemente, entonces, la propia luz de la liberación surge espontáneamente también ante su mente. Y habiendo obtenido la iluminación por sí mismo, y habiendo adquirido el conocimiento por sí mismo, es así liberado. Décimo tercer día Si esta confrontación no ha sido recibida, incluso las personas evolucionadas retrocederán aquí y vagarán errantes por el mundo fenoménico. Entonces, las ocho de la cólera, las querimas y las tamenmas con cabezas de animales, surgirán de su propio cerebro y aparecerán ante él, De forma que, una vez más, hay que hacer las confrontaciones llamando a la persona por su nombre, y decirle las siguientes palabras. Oh, noble hijo, escucha sin distracción, en el decimotercer día, las ocho querimas surgirán de tu cerebro y brillarán ante ti, no temas. Del sur, la seurima amarilla, con un arco tendido y una flecha a punto de tiro, del oeste, la seurima amarilla, con un arco tendido y una flecha a punto de tiro. Del sur, la seurima amarilla, con un arco tendido y una flecha a punto de tiro, del oeste, la seurima amarilla, con un arco tendido y una flecha a punto de tiro. En la mano izquierda, sosteniendo un escalpelo lleno de sangre, que remueve con un dorje, en la mano derecha, y bebiendo esta sangre con placer majestuoso. Del noroeste, la sandalia blanca amarilla, arrancando la cabeza de un cuerpo, la mano derecha, sosteniendo el corazón, y la izquierda, llevándose a la boca, el cuerpo que devora. Del nordeste, la esmalla azul oscura, arrancando la cabeza de un cuerpo, y comiéndosela. Estas ocho querinas de las moradas, o ocho direcciones, rodeadas de los cinco principios masculinos bebedores de sangre, surgirán de tu cerebro y brillarán ante ti. No los temas. Oh noble hijo, escucha sin distracción. Después de ellas, las ocho tamenmas de las ocho regiones sagradas, el cerebro, brillarán ante ti. Del este, la marrón oscura, de cabeza de león, las manos cruzadas sobre el pecho, con un cuerpo en su boca, y sacudiendo la cabellera. Del sur, la roja de cabeza de tigre, las manos cruzadas hacia la tierra, mostrando sus colmillos en una mueca terrible, y mirando con ojos desorbitados. Del oeste, la negra de cabeza de toro, con una navaja en la mano derecha, y en la mano izquierda, intestinos que come, y de los que lame la sangre. Del norte, la azul oscura, de cabeza de lobo, desgarrando un cuerpo, con ambas manos, y mirando con ojos desorbitados. Y del sureste, la blanca amarillenta de cabeza de buitre, llevando a la espalda un cuerpo gigante, con un esqueleto en la mano. Del suroeste, la roja oscura, de cabeza de halcón, llevando un cuerpo gigante a la espalda. Del noroeste, la negra cabeza de cuervo, con un escalpelo en la mano izquierda, y una espalda de la mano derecha, y comiendo corazones y pulmones. Del noreste, la azul oscura, de cabeza de mochuelo, con un dorje en la mano derecha, y una espalda en la mano izquierda, y comiendo. Estas ocho, también más de las ocho regiones, rodeando así a los principios masculinos bebedores de sangre, surgirán de tu cerebro, y brillarán ante ti. No temas, reconócelas como a tus propias proyecciones, como al juego de tu mente. Décimo cuarto día Oh noble hijo Las cuatro guardianas de las puertas surgirán también de tu cerebro, y brillarán sobre ti. Reconócelas De la parte este de tu cerebro, brillará la diosa blanca, de cabeza de tigresa, portadora de un aguijón, sosteniendo en su mano izquierda, un escalpelo lleno de sangre. Del sur, la diosa amarilla, de cabeza de cerda. Portadora, portadora del lazo, del oeste, la diosa roja, de cabeza de león, portadora de cadenas de hierro, y del norte, la diosa verde, de cabeza de serpiente, portadora de la campana. Estas cuatro guardianas de las puertas surgirán de tu propio cerebro, y brillarán ante ti. Reconócelas como a tus divinidades tutelares. Oh noble hijo Después de los treinta jerukas de la cólera, las veintidós poderosas yoguinis de cabezas diversas, portadoras de distintas armas, surgirán de tu cerebro, y aparecerán ante ti. No temas, sea lo que apareciere, reconócelo como a tus propias proyecciones, como al juego de la mente. En este momento crucial, acuérdate de las enseñanzas de tu maestro. Oh noble hijo del este, las seis yoguinis del este surgirán de tu cerebro, y aparecerán ante ti. La diosa amarillo roja, bradma, de cabeza de serpiente, con un loto en la mano. La diosa verde oscura, de cabeza de leopardo, con un tridente en la mano. La diosa azul, de la curiosidad, de cabeza de mono, con una rueda. La diosa virgen roja, de cabeza de oso, de las nieves, con una espada, corta, en la mano. Y finalmente, la diosa blanca, Indra, de cabeza de oso, con un nudo de intestinos en la mano. No las temas. Oh noble hijo del sur, las seis yoguinis del sur surgirán de tu cerebro, y brillarán ante ti. La diosa amarilla, de las delicias, de cabeza de murciélago, sosteniendo en su mano una navaja. La diosa roja, de la paz, de cabeza de macara, con una urna en la mano. La diosa roja, del néctar, de la inmortalidad, de cabeza de escorpión, sosteniendo en la mano un loto. La diosa blanca, de la luna, con la cabeza de milano, sosteniendo en su mano un dorgi. La diosa verde oscura, del bastón, con cabeza de zorro, sosteniendo en su mano una masa. Y finalmente, la rachasi negra amarillenta, de cabeza de tigre, sosteniendo en su mano un cráneo. No las temas. Oh noble hijo del oeste, las seis yoguinis del oeste, surgirán del interior de tu cerebro, y brillarán ante ti. La diosa comedora, negroverduzca, de cabeza de buitre, sosteniendo en su mano un bastón. La diosa roja, de las delicias, de cabeza de caballo, sosteniendo el tronco de un enorme cuerpo. La diosa blanca, de la gran fuerza, de cabeza de águila, sosteniendo en su mano una masa de racachi, amarilla, de cabeza de perro. Sosteniendo un dorgi en su mano, y cortando con una navaja. La diosa roja, del deseo, de cabeza de abubilla. Sosteniendo un arco, tendido, y apuntando una flecha. Y finalmente, la diosa verde, guardiana de la prosperidad, de cabeza de ciervo, con una urna en su mano. No las temas. O noble hijo, las sello guine del norte, surgirán de la parte norte de tu cerebro, y brillarán ante ti. La diosa azul, del viento, con cabeza de lobo, agitando un estandarte en su mano. La diosa mujer roja, de cabeza de ibis, sosteniendo un venablo amenazador. La diosa cerda negra, de cabeza de cochina, sosteniendo un lazo de colmillos en la mano. La diosa roja, del trueno, de cabeza de cuervo, sosteniendo el cuerpo de un niño en su mano. La diosa negro verduzca, de la gran nariz, con cabeza de elefante, sosteniendo en la mano un gran cuerpo, y bebiendo sangre de un cráneo. Y finalmente, la diosa azul del agua, de cabeza de serpiente, sosteniendo en su mano un nudo de serpientes. No las temas. Oh noble hijo, las cuatro yoguinis de las puertas surgirán de tu cerebro, y brillarán ante ti. Del este, la diosa mística negra, de cabeza de cuco, con un anzuelo de hierro en la mano. Del sur, la diosa mística amarilla, de cabeza de cabra, con un lazo en la mano. Del oeste, la diosa mística roja, de cabeza de león, con una cadena de hierro en la mano. Del norte, la diosa mística negro verduzca, de cabeza de serpiente. Estas cuatro yoguinis de las puertas, surgirán de tu cerebro, y brillarán ante ti. Estas veintiocho poderosas yoguinis, emanan del juego de la forma autoexistente de las jerucas de la cólera. Reconócelas. Oh noble hijo, las apariencias divinas de la cólera, emanan del vacío de la gran realidad. Reconócelas. Si en el momento en que las cincuenta y ocho apariencias divinas bebedoras de sangre surgen de tu cerebro, y brillan ante ti, las reconoces como a tus propias radiaciones, te fundirás instantáneamente en estas energías divinas bebedoras de sangre, y alcanzarás el estado de iluminación. Oh noble hijo, si no las reconoces ahora y huyes por miedo, una vez más te hundirás en el sufrimiento. Y al no reconocerlas como tales, verás a las apariencias divinas bebedoras de sangre como a los señores de la muerte, y las temerás. Quedarás fascinado y aterrorizado y te desvanecerás. Tus propias proyecciones se convertirán en demonios y vagarás errante por el mundo fenoménico. Pero si no te sientes ni atraído ni aterrorizado, no errarás por éste. Oh noble hijo, los cuerpos mayores de estas apariencias divinas de la paz y de la cólera son como todo el cielo, el de las medianas como el monte Merú, y de las más pequeñas como dieciocho veces nuestro cuerpo de alto. No las temas, no te aterrorices. Si reconoces a todos los fenómenos que aparezcan bajo imágenes divinas o resplandores de luz como a radiaciones de tu propia mente, te fundirás inseparablemente con las luces e imágenes y alcanzarás el estado de iluminación. Oh hijo, vea lo que vieres, por muy terrorífico que fuese, reconocelo como a tus propias proyecciones, reconocelo como a la luminosidad y radiación natural de tu propia mente. Si lo reconoces así, alcanzarás el estado de iluminación en ese mismo momento. De ello, no hay duda. La llamada perfecta a instantánea iluminación se realiza ahora. Acuérdate. Oh noble hijo, si tú no las reconoces ahora y sigues aterrorizado, entonces todas las apariencias divinas de la paz brillarán bajo la forma de majacala. Y todas las apariencias divinas de la cólera como las de armaraja. El señor de la muerte y con tus proyecciones convertidas en demonios, errarás por el mundo fenoménico. Oh noble hijo, si no reconoces a tus propias proyecciones, por mucho que te hayas dedicado a las prácticas religiosas durante siglos, por muy imbuido que estés en las escrituras, no obtendrás el estado de iluminación. Pero si reconoces a tus propias proyecciones por un misterio y una palabra, obtendrás el estado de iluminación. Si no reconoces a tus propias proyecciones, estas aparecerán en la forma de dharmaraja, el señor de la muerte, en el estado de transición de la gran realidad, tan pronto como mueras. Los cuerpos más grandes de dharmaraja, señor de la muerte, llenan los cielos. Los de mediana talla igualan al monte Merú. Los más pequeños, de 18 veces la altura de tu cuerpo, llenan los sistemas de mundos. Con los dientes, mordiéndose el labio inferior, los ojos vidriosos, los cabellos anudados en la parte superior de la cabeza, anchos vientres y cortos cuellos, sosteniendo los recuerdos del karma en sus manos, gritando, Hiere, mata, llevando cráneos humanos y arrancando de los cuerpos, cabezas y corazones, así vendrán llenando el universo. O noble hijo, cuando estas proyecciones aparezcan, no temas. El cuerpo que tú posees ahora es un cuerpo mental, hecho de tendencias, y aunque te maten y corten en pedazos, no puedes morir. Como en realidad tu naturaleza es el vacío, no tienes que tener miedo. Los señores de la muerte surgen también de tus radiaciones mentales. No poseen una sustancia sólida. El vacío no puede dañar al vacío. Ten la seguridad de que las apariencias divinas de la paz y de la cólera, los jerucas bebedores de sangre, las divinidades con cabezas de animales, los arcoíris, las formas terroríficas de los señores de la muerte, etc., no poseen realidad. Únicamente surgen del juego de tu mente. Si entiendes esto, todo el miedo se disipa y fundiéndose inseparablemente alcanzas el estado de iluminación. Si lo reconoces así, ellos serán tus divinidades tutelares. Han venido a recibirme en el peligroso camino del estado de transición. Tomaré refugio en ellos. Tomaré refugio en ellos. Acuérdate de las tres joyas. Acuérdate de tu divinidad tutelar, sea cual fuere, y llamándola por su nombre, ruégale así. Voy errante por el estado de transición. Ven a salvarme. Sosténme con tu gracia, oh preciosa divinidad tutelar. Llama a tu maestro por su nombre y ruégale así. Voy errante por el estado de transición. Sálvame. Que tu gracia no me abandone. Confía también en las energías divinas bebedoras de sangre y diríjeles esta plegaria. Cuando por la fuerza de mis tendencias ilusorias voy errante por el mundo fenoménico, que el luminoso camino del abandono, el miedo, el temor y el terror puedan los bienaventurados, las energías de la paz y de la cólera, guiarme. Y las diosas de la cólera, reinas del espacio, seguirme. Que pueden ayudarme a cruzar el peligroso camino del estado de transición y conducirme al perfecto estado de iluminación. Cuando voy errante y solo, lejos de mis amigos queridos, cuando mis vacías proyecciones aparecen, que puedan los seres iluminados por el poder de su gracia alejar el miedo y el terror en el estado de transición. Ahora que las cinco brillantes luces de la sabiduría brillan, que pueda reconocerlas sin miedo y sin terror. Ahora que las formas de las energías divinas de la paz y de la cólera brillan, que confiado y sin miedo pueda yo reconocer el estado de transición. Ahora, cuando por la fuerza del karma negativo sufro, que las divinidades tutelares disipen toda miseria. Ahora, cuando el sonido natural de la realidad ruge como mil truenos, que pueda transmutarse en el sonido de las seis sílabas. Cuando sin protección sigo mi karma, pueda el Señor de la gran compasión dar mi refugio. Cuando sufro el karma de mis tendencias, puedan la beatitud y la brillante luz aparecer. que no puedan los cinco elementos levantarse como enemigos, sino que pueda percibirlos como a los reinos de los cinco órdenes de iluminados. Así, con gran devoción, recita esta plegaria. Todos los miedos desaparecerán y con certeza alcanzarán la iluminación en el estado de beatitud. Es importante que estas palabras sean repetidas tres o siete veces. Así, por muy pesado o débil que sea el karma, es imposible no obtener la liberación. Pero si a pesar de todo lo que se ha hecho por el difunto, no se ha producido el reconocimiento, éste tiene que vagar errante hacia el tercer estado de transición, llamado del renacimiento, sobre el cual la confrontación será detallada más adelante. Así se concluye esta tercera serie del audiolibro titulado El bardo todol o libro tibetano de los muertos, que fue escrito por el gurú Padma Zambhava. Paz para todos. Nosotros nos reencontraremos en una próxima oportunidad para dar seguimiento a este interesante audiolibro. Hasta pronto, amigos.